bueno nuevamente mi gente de fin de segunda cómo se encuentran ustedes hoy vamos a estar hablando de una pistola que acaba de salir del mercado y es la smith wesson bodyguard 2.0 pero antes de eso quiero pedirle por favor pedirle por favor que me sigan en mi página de instagram por ahí va a estar saliendo casi siempre todo lo que va a salir en youtube luego y fácil está al lado a mi foto está el link pinchando y te va a llevar directamente hacia mi página de instagram y si no aquí abajo te lo voy a poner es defiende guión bajo tu guión bajo 2a y ahí me va a encontrar y va a encontrar fotos y cosas que es lo que más siempre comparto y desde lo que se avecina después en el canal porque como dije anteriormente el canal toma mucho tiempo gracias por seguirme gracias por la suscripción gracias por los comentarios gracias por los dedos arriba siempre siempre se les agradece el apoyo y el cariño a todos ustedes que me ven y me dan de su tiempo para ver un poquito de lo que yo hago sin más preámbulo vamos a comenzar con historia un poquito historia nada más porque sabe siempre que las pistolas tienen predecesores a mí me gusta mencionarlo aquí pistola totalmente vacía la smith watson bodyguard empezó con esta pistolita que está aquí que es la smith watson bodyguard en 380 la nueva también es en 380 y esta fue su primera vez versión ellos no tienen con laser sin laser con seguro sin seguro está en este caso tiene el seguro y es la smith watson m&p bodyguard 380 una de pistola con el gatillo más terrible de la historia es una pistola con un martillo ser interno que te lo pueden ver adentro para que se vea bien ahí está se pueden ver ese martillito se desplaza hacia atrás y después que golpea la aguja percutora es un gatillo demasiado largo que dispara casi al final ya un poco más hay que abrirle más espacio a la empuñadura para que ese gatillo pueda retroceder la guerra y tiene 6 de capacidad bien y ella viene con un magazine o con un cargador single stack de 6 no se puede perciar ahí 6 de capacidad y esta pistola está en el mercado hace 15 años por ahí más o menos un montón de años y smith watson no había hecho ninguna evolución de esa de ese modelo hasta hace un mes atrás que sacó la smith watson bodyguard 2.0 arma de cargada y señores esta pistola se está robando la mirada de todos los amantes del calibre 380 es calibre 380 ver en la perfección y la los diámetros de esa pistola que finita es este es su configuración con el cargador de 12 ya trae un cargador de 12 disparos 380 y un cargador de 10 que es este que está aquí que queda mucho más agente con lo que es la empuñadura pero aún así tu mano queda perfectamente adentro de esa empuñadura y no se sale en la versión de su cargador de 10 y en la versión de su cargador de 12 pues tienes mucho más espacio y tiene mucha más área para tu poner esa mano ellos mejoraron el gatillo anteriormente en un gatillo simple un gatillo curvo nada del otro mundo ahora pusieron un gatillo con un seguro estilo glock con ese seguro de gatillo aún lo pueden ver ahí aprietas ese plastiquito y tu pistola va a estar completamente activa hicieron ser acciones adelante y a detrás solamente en la versión anterior tenían ese espacio de atrás para tu poder manipular esa arma y poner una bala en la recámara no tenía nada más aquí es casi completamente la corredera tiene esa textura para tu poder ejercer o efectuar esa carga en una pistola pequeña e incluso pequeña comparada con la anterior que ya era pequeña es como pueden ver es una pistola que tiene es mucho más finita que mucho más no pero más finita que la anterior y no tiene esos esas curvas esos relieves agresivos como la otra es una pistola que trae 12 de capacidad que se lleva por delante por supuesto a su predecesora y a su competencia la glock 42 que solamente trae 6 en el cargador aquí tenemos uno de 10 cuatro más y si quieres ampliar un poquito más pues uno de 12 una recomendación es de 12 no traten de ponerle la bala 12 en los primeros dos o tres meses disparen bastante con él antes de poner la bala 12 porque yo tratando de hacerles el vídeo traté de poner la bala 12 y terminé con una curita en ese dedo porque se me patinó el dedo de la fuerza que tuve que hacer el muelle es demasiado tenso y me corté con esos filos que están ahí y casi me llevo la yema del dedo terminé con una curita puesta así que por favor más llévenlo con 11 y no traten de poner la 12 es una pistola que dispara muy bien sorprendentemente poco retroceso para lo pequeña que es tienen esto es una pistola muy pequeña es una pistola de bolsillo ella viene con o sin seguro manual este está en este caso viene con el seguro manual que ese seguro manual como dije de mitad hueso hay que decir es ambidiestro también el seguro está por ambos lados de la pistola pero ese seguro manual de mitad hueso para quitarlo es es un dolor de cabeza porque no hay área está justo a ras contra puñadura y muy insertado dentro de ese frame dentro de ese marco de esa pistola para quitarlo es un dolor de cabeza mi recomendación es si usted quiere una que tenga seguro llévela sin el seguro puesto tiene una mira delantera anaranjada como podemos observar ahí la mira delantera anaranjada y la mira trasera es completamente negra smith a watson bodyguard 2.0 es la nueva opción que está en el mercado de pistolas de bolsillo o de pistolas extremadamente pequeñas subcompacta para portar oculta como dije anteriormente calibre 380 es una pistola fantástica hasta ahora no he disparado mucho solamente puesto 50 50 disparos con ella pero es bastante precisa a 20 pies 20 pies distancia suficiente para que usted pueda efectuar disparos precisos con esta pistola y no tan lentos se siente si ustedes la tocan en una pistola que se siente en la mano bien cómoda y bien pequeña hemos tenido 45 en la tienda cada vez que tenemos una sale por la puerta para afuera el mismo día es una pistola que está rondando los 450 dólares su predecesor anterior valía 399 299 por ahí esta es una pistola que está rondando no llega a los 400 dólares así que usted digo a los 500 así que si usted es amante del calibre 380 esta va a ser su mejor opción ahora mismo en el mercado después de la rubia security 380 pero que es muy grande es una pistola casi compacta esta pistola señores es perfecta para portar oculta para portar en el bolsillo smith and wesson bodyguard 2.0 como ustedes pueden ver casi llega casi a la punta aquí alante de la corredera pero es una pistola que se saca rápido que se siente bien que se siente fenomenal en la mano que tiene un gatillo este gatillo es como la de la chile plus o de la chile plus nueva y ahí les traigo también un vídeo de la chile plus de la chile plus nueva se lo estaré sacando en estos días cuando regrese de las vacaciones pero esta es la smith and wesson 2.0 bodyguard lo último en 380 lo último de smith and wesson se ha puesto las pilas sacó la metal que ahora tengo vídeo subido no lo he soltado pero hasta en youtube smith and wesson sacó la metal sacó la bodyguard y sacó y le voy a dar un abre boca para que vayan viendo lo que viene por ahí el canal porque este canal es así este canal no es aburrido este canal siempre te trae lo último que hay y este es la smith and wesson bodyguard no voy a pero la chile plus que salió nueva al mercado esta fue defiende tu segunda por ahí se la traigo pronto hasta la próxima chao